...a la historia de México. Este es el nombrado tormento de Cuauhtémoc... ...de la delegación de Coyoacán. Este mural fue aprobado por doña Eulalia Guzmán... ...el tema histórico... ...y el general... ...jefe del Archivo General de la Nación. Entonces siempre he sido avalado por personalidades. Miren ustedes, los murales como son públicos... ...lógico... ...personas de la historia... ...pública no se puede pintar... ...digamos a un artista, ¿verdad? Porque no es un sitio apropiado para eso. Por ejemplo, aquí está... ...Hidalgo... ...aquí puse a Josefa Ortiz de Domínguez con la antorcha. Ella... ...es la madre de la independencia... ...ella... ...estando presa... ...dio aviso... ...entonces ella avisa... ...y Hidalgo pues... ...a las cinco de la mañana dio el grito... ...en lo que ahora es Dolores Hidalgo. Rosales también es un amante de la arqueología... ...y su colección... ...es una de las más importantes del mundo. En la colección tengo piezas de hace más de... ...yo pienso como 20 mil años... ...esta es obsidiana... ...de las que le nombran orejeras... ...porque es lógico, se la ponían a los oídos... ...quise que se retratara esta dama con... ...con sus deditos, con sus uñas... ...para que se viera que es más sólida y más gruesa la uña... ...que el cristal... ...es el anillo del... ...sacerdote de Quetzalcóatl... ...de la serpiente emplumada... ...este tiene una pirámide... ...este posiblemente era el... ...el anillo que... ...podría haber usado Montezuma... ...o cualquier... ...personaje grande... ...que dominaba la... ...política... ...desde... ...Templo Mayor... ...y este es de la muerte. También ha escrito un libro sobre el calendario azteca... ...un misterio que ha estudiado... ...y en el que encuentra inspiración... ...para algunas de sus pinturas... ...como la del inicio de los tiempos. Los aztecas... ...yo lo tengo escrito... ...y comprobado científicamente... ...en este tiempo, en este momento... ...tenían su calendario... ...más, más, más... ...perfecto del mundo aún de ahora... ...de cada raya es un día... ...porque cada raya... ...viene ascendiendo el sol... ...sobre el equilíptico... ...no... ...hasta dar la vuelta... ...descubrí otro... ...este... ...es una maravilla la mujer... ...el útero de la mujer... ...es un... ...es el calendario... ...también... ...casi perfecto... ...descubrí... ...este ritual... ...se hacía cada 52 años... ...los aztecas tenían... ...como el sí... ...el... ...ciclo de precesión... ...de equinoccios... ...imagínense usted que maravilla... ...gracias a ustedes por... ...poder divulgar... ...lo mucho que tengo de... ...la cultura... ...de todas las culturas... ...arqueológicas... ...de Mesoamérica... ...y lógicamente de México... ...y dar a conocer un poquito... ...mis temas pictóricos... ...que todos son... ...aprendizaje de... ...cuando estuve con el maestro... ...Diego Rivera... ...gracias maestro Rosales... ...por compartir con nosotros... ...sus obras durante... ...todos estos años... ...y a nuestro regreso... ...nuestro segmento de... ...Arte y más... ...quédese con nosotros... ...quédese con nosotros...